No, mami, no, no es borracho que estoy. Son un par de copitas que me bebí para celebrar San Valentín. Pero siempre este de junio, muchachos. ¡Diablo, baby! Esos son amigos míos, no son... Esos son por la gente de entrada, porque tú te la aceleraste. Raro, ¿eh? Es bonito. Es que te lo aceleraste, por lo que te la aceleraste. Mira, por culpa de tus amigos me tienes abandonada. Llevamos un año con esto y todavía no cambias. Luego no vengas llorando, diciendo que me amas. Solo esto se termina hoy, contigo no quiero na, na, na. Oye, mami, te quiero decir lo que yo trabajo es solo para ti. Si cometí un error te pido perdón. Mami, deja que te explique. En San Valentín yo no te di un regalo, porque en el trabajo no me habías pagado. Si yo te cuento lo que pasó, en la cartera se me perdió. Mira, muchachos, esos son cuentos tuyos. Bueno, tú sabes que te quiero mucho. No me dejo torra, no me dejes detalle. Me llevaron fresa andando en la calle. Mira, por culpa de tus amigos me tienes abandonada. Llevamos un año con esto y todavía no cambias. Luego no vengas llorando, diciendo que me amas. Solo esto se termina hoy, contigo no quiero na, na, na. No, mano, por acá esta mujer es un lío. Esta mujer no me deja ni hablar. Es una peñadera y una peñadera que yo tengo en la casa. Es alto que me tiene, es alto que me tiene. Te juro, mami, que quiero cambiar. Pero no me acuerdes de esa Navidad. Que llegue tarde, pues si no te di nada. También la cena fría. Oye, llegue borracho. ¿Y el pintaladio que yo te encontré? Con un payado yo me peleé. Vine romántico pa' ti. A ver. Mi amor, solo te pido que me perdones. Condenao. Que no te voy a borracho, te estoy diciendo. Tu amigo me quieres, me tuve conmigo. Tu amigo me quieres, me tienes suelo. Acabao. Tu, me lo voy a borracho, me lo voy a borracho. Yo me lo voy a borracho, me lo voy a borracho. Yo soy mi conmigo, me lo voy a borracho. Ven, 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 ven. Vida por culpa de tus amigos me tienes abandonada. Llevamos un año con esto y todavía no cambias. Luego no vengas llorando, diciendo que me amas. Solo esto se termina hoy, contigo no quiero na, na, na. Vida por culpa de tus amigos me tienes abandonada. Yo no te oculto la verdad, que es muy diferente. Usted en su lugar, yo en el mío. Carajo. Luego no vengas llorando, diciendo que me amas. No me lo voy a borracho, me bebé un paño de copitas. Es diferente, que usted es ajeno. Compadre, cojo una lata, porque no nos va a creer. Y a ver, creer que usted es músico, porque... Diablo, coño, la mujer me tiene un diablo, diablo.